Las aguas de Cabo de Palos han sido escenarios durante el pasado fin de semana de un maratón de submarinismo. 30 buceadores realizaron más de 150 inmersiones en esta zona del Mediterráneo que se ha convertido en un reclamo para los amantes de esta disciplina deportiva. La prueba incluyó incluso inmersiones nocturnas. Bueno, las aguas marinas de Cabo de Palos se han convertido este fin de semana en el escenario de una maratón en la que unos 30 buceadores han realizado más de 150 inmersiones. El buceo se ha convertido en uno de los atractivos turísticos de esta zona por la que cada año pasan miles de submarinistas. Prueba de ello ha sido la convocatoria este sábado y domingo en Cabo de Palos de la tercera edición de esta maratón en la que los participantes de diversos puntos de la geografía española han podido bucear incluso de noche cuando el mundo submarino se transforma por completo. Hemos cumplido el objetivo de la preparación del evento que es gente que ha buceado toda la noche, gente que ha buceado más en el día incluso y al final se han formado, han aprendido más del buceo nocturno, han aprendido más del buceo profundo cuando hemos ido a profundidad, cuando hemos hecho barcos hundidos, han aprendido más de los barcos hundidos. Lo dejamos aquí en más noticias mañana a partir de las dos y media. Recuerden que tienen más información en Onda Regional. Nosotros ahora les dejamos con imágenes de esta maratón subacuática y después el tiempo. Adiós. 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 Adiós.